Ahí está, dando vuelta. Él le trae lo que diga campeón. La estamos haciendo bien. Perfecto. Siguen 0 a 0 la cancha antigua en la final de oro. Apenas saquen la foto oficial. Rapidito, porfa. Los papás están adentro, pero por favor mantené el orden. Cuando terminemos tienen que salir. Ya, ahí están entregando las medallas. De la categoría 2005 para los muchachos de Guachipato. Ya está listo para comenzar lo de Esperanza y el Messi. En la final de oro de la misma categoría. Ya, fotografía, muchachos. Ordenense para la fotografía. Ordenense. De ahí se la entregamos al profe. De ahí se la entregamos al profe la medalla que falta. ¿Cómo debería estar ahí? Vamos a la fotografía. Estoy igual. Vamos a la copa. Vamos a hacer entrega de la copa al capitán. Acá. Para que la fotografía esté completa. ¡Vamos!